Y no, 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 lo pasa es que lo que está pasando ahora es que se están pasando mucho la pelota y viene ese jugador, pero si mirás los partidos, siguen jugando ese movimiento de pie para desequilibrarlo, y para mí es fundamental, como el que vimos de Retalix, ese movimiento de pie me decís vos, si, si, totalmente, y si hubo un try de cancelier y el único try que se canceliera creo con Brambis, que Javi Ortega eso la recibe, él como carreglero, mueve los pies, junta a dos y se la da y le haces el try, o sea, eso lo tiene recontra incorporado. Y volviendo, porque vos decís el comentario de Ranky o en él, yo creo que lo más importante es que ellos aprendan a correr derecho, mucho más que los ángulos, después van a aprender los ángulos, pero primero correr derecho, porque si lo miramos del lado de los defensores, una de las cuestiones más jodidas es cuando nos sentamos, viste, que vos decís, bueno, cuando estás sentando la defensa, no te sientes, mantener la acción de correr, seguir con las piernas, seguir con las piernas, no te sientes, 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 ¿qué es lo que te hace sentarte? Un tipo que corre derecho con la rueda en dos manos, entonces ante la duda, corre derecho porque el tipo se va a sentar, y si se sienta, el tackle no va a ser bueno, y vos te vas a meter, ¿entendés? Entonces ante la duda, lo mismo que nos dijeron toda la vida, pasa que una vez ahora se llena tanta de información que se olvida que lo más importante es ir para adelante, entonces, más allá de, pues yo estoy viendo rugby y jugarín también, y me doy cuenta que los chicos, por el tema de estar muy adelante a veces, el miedo de escape te queda cuando vos estás muy adelante, es correr para afuera, entonces cuando corrieste para afuera, el defensor puede mantener la acción de correr y encuadrarte y tirarte a la mierda, ahora si vos corres recto, se va a sentar ese tipo, para eso necesitas un poquito más de profundidad, y acelerar después. Hay una pregunta, ahí los unidataques de los jaguares, por lo menos lo que nos dice ahora, es que es como que los backs corren bien derecho y pasan, bien derecho y pasan, Específicamente en jaguares, se empezó todo muy desde lo elemental, al principio no valían las espaldas en los dibujos de la cancha, si el primer golpe hacía algo bueno, recién el segundo podía ser una espalda, se empezó muy a poco, y con el semiataque lo mismo, empezaron control de carrera y pasarse de rueda hasta la punta, Ahora ya agregaron dos dibujos, con unos cambios, y este sábado contra Bulls, van a jugar el forward verdadero y la opción de una espalda por afuera, o sea, la respuesta rápida es, lo están agregando a poco, pero si, empezaron bien básico, y me parece que es una buena receta, porque evidentemente está funcionando, así que la podemos copiar para la formación de nuestros jugadores, empezar de vuelta con lo básico. Otra vez, ahí lo que me preguntás es, nos pasa lo mismo, vemos tantos dibujos, y que se yo, y que la toma de decisión, y que se yo, empecemos primero por correr derecho, porque es lo mismo que estaba diciendo recién, si en ese semiataque los jugadores corren derecho, en un tiempo del torneo lo hicieron demasiado lejos de la defensa, de hecho todavía Diego, de Víctor Valencia, lo preguntó a Nico en el reportaje de la tele, le dijo que estaban lejos de la defensa, y es cierto, tendría que haber acelerado un poquito más, pero si eso está saliendo bien, después vamos a agregar cosas, pero primero empecemos por hacer esas cosas bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo, espero haberle agradecido.